El segundo peligro que está en hoyo, pero veremos qué es lo que pasa. Es el Claudio Velázquez, se la empieza a ganar, no empieza a parar a la hoja ahí afuera, y en cualquier momento hay un tiempo de que no queda nada. ¡Un aplauso! Está en la tabla, en la fina, 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 con la estimula, cuando, ah, y empezó a hacer esa pilla el condenado. Mirá cómo se la va ganando, mirá cómo va fantaseando, le pone un poco más arriba, se gusta el pelazo con el pecho del hombre, y ahí va la identidad. ¡Gracias!